Ya os adelanto que de lo que venimos a hablar hoy aquí, yo no me creo, no digo nada, pero desde luego no creo que sea como se está comentando, o al menos no a esta escala, porque de verdad me parecería, no sé, surrealista directamente, se está hablando, se está comentando, ahora os comentaré a las fuentes y demás de dónde viene todo esto y por qué deberíamos creer mínimamente lo que se está comentando, que Xbox abandonaría el territorio europeo en cuanto a la publicidad e incluso se dice que a la venta de consolas, que Xbox dejaría de dar soporte de venta de consolas a Europa, que no estamos hablando de un territorio dejado de la mano de Dios, super minimalista, donde no hay ventas, que estamos hablando de Europa, que es uno de los comercios centrales de la industria del videojuego. Sinceramente, ya os lo adelanto, no me lo creo, vamos a esperar como siempre a ver qué pasa antes de sacar conclusiones, pero pensar que Xbox va a dejar de vender consolas y de dar soporte publicitario o lo que sea a Europa, me parecería directamente de tirar la toalla, es que no hay otra forma de describirlo, esto no va a pasar, no va a pasar. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y a lo mejor durante estos últimos días habéis estado escuchando unas cosas que no tienen demasiado sentido, al menos tal cual concebimos actualmente en la industria del videojuego. Es que hay mucho que decir en este vídeo, entonces no sé ni cómo me lo voy a organizar para describir todo lo que está pasando. Creo que lo mejor es empezar por el principio, qué es lo que ha pasado, quién está diciendo esta locura y por qué se está comentando tanto. Bueno, como digo, se está diciendo que Xbox abandonaría el territorio europeo en cuanto a venta de consolas y sobre todo el soporte publicitario que recibe. Que no es que actualmente Xbox esté siendo la que más esté invirtiendo en publicidad en el territorio europeo, ni en general en publicidad, como digo, puesto ya lo hemos visto. Joder, juegos como Hellblade 2 apenas han tenido una campaña de marketing detrás y eso es joder, da pena verlo así, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, pues todo esto viene por Tom Warren, periodista que según sus fuentes parece ser que los planes de Xbox ahora mismo pasan por bajar un poquito toda lo que viene siendo la publicidad, el presupuesto que tienen para Europa, ¿no? Bueno, en el territorio europeo no es como que Xbox no venda, de hecho es uno de los territorios más potentes de Xbox, desde luego su mayor fuerte está en Estados Unidos, está en América. Eso es algo lógico, pero es que abandonar el territorio europeo no tiene sentido. Y según Tom Warren, que ¿por qué deberíamos darle visibilidad o hacer caso o escuchar siquiera lo que diga? Bueno, para los que estéis un poquito más perdidos, Tom Warren fue una de las primeras personas en adelantar la posibilidad de que Xbox sacase juegos en PlayStation. Le sepultaron en su momento por decir, ¿cómo va a pasar eso? ¿Cómo Xbox va a sacar sus exclusivos en PlayStation? Es una locura, este tío es un gilipollas, que sea un hater y demás. Como siempre la gente lleva todo esto al terreno de la guerrita de consolas, asquerosa, que para mí no es la guerrita de consolas, es la guerra de los tontos. Pero, efectivamente, pues Tom Warren lo adelantó entre otros, como bien sabéis. Y efectivamente acabó pasando, o sea, es una realidad que acabó pasando, como bien sabéis ya han pasado varios juegos por la plataforma de PlayStation, juegos como por ejemplo The Pentiment, Hi-Fi Rush, ¿vale? Bueno, pues otros tantos que Ground Zeroes, o sea, Ground Zeroes, sí, Metal Gear Ground Zeroes, Grounded. Y bueno, pues otros títulos que en el futuro llegarán, ya está confirmado por parte de Xbox. Es decir, ha pasado, ¿vale? Todos decíamos, esto no va a pasar. O bueno, yo en mi caso decía, esto es muy probable que pase, pero no creo que pase con los grandísimos exclusivos de Xbox. De momento es así, veremos a futuro. Y bueno, pues también es otra de las personas que ya adelantó la posibilidad de que Game Pass sufrise ciertos cambios, ¿no? Que sufriese cambios con una subida de precios o con una nueva tier. Y la gente le decía, esto no va a pasar, este tío es un mentiroso, este tal. Y evidentemente, pues tuvimos un evento increíble, ¿vale? En esta época de verano, en el Noe 3, el mejor evento para mí que ha hecho Xbox en toda su historia. Un evento increíble, lleno de juegazos. Y bueno, pues todos dieron por hecho que efectivamente lo que había dicho Tom Warren de esta posibilidad, pues como que no, ¿vale? Porque visto que ya habían anunciado todos los juegos, que la compra de Activision Blizzard, que si Call of Duty, que si no sé cuántos va a llegar a Game Pass y todo esto confirmado por Sarah Bond, entre otras entrevistas y cosas, pues la gente ya había por hecho que Tom Warren se había equivocado. Mira este falso, mira este mentiroso, mira este manipulador, mira este no sé cuántos. Bueno, ya lo supimos hace unos cuantos días, Xbox efectivamente ha modificado Game Pass. Ahora hay una nueva tier, que es el Xbox Standard y el Xbox Game Pass Ultimate como tal como lo conocemos, pues ha subido de precio. Y esta nueva tier, la Standard, pues no ofrece juegos día uno. Ahí tenéis una modificación bastante tocha de lo que es el modelo de negocio de Xbox Game Pass, tal cual lo hemos conocido desde sus inicios. Así que bueno, de nuevo Tom Warren tenía razón, ¿vale? Tenía razón. Era algo que se sospechaba y era algo que muchos pensábamos, que en algún momento Game Pass se iba a subir de precio, puesto que no estaba creciendo tanto como Xbox pretendía. Y además de eso, bueno, también la compra de Activision Blizzard King, lo hemos dicho muchas veces, es algo que vamos a acabar pagando a los usuarios. Y ahí está, la subida de precio de Game Pass. Que luego está la gente que lo quiere defender, que yo en los comentarios me lo he comido. Que si esto cuando Playstation no lo comentas, que si esto cuando Nintendo no lo comentas, que no es que no lo comente porque sí que lo he comentado y ahí están los vídeos, podéis ir a verlos, que estaría bien antes de decir gilipolleces. Pero aparte de eso, es que efectivamente es como que vamos a intentar justificar todo esto. Que está bien buscar la explicación de por qué sucede, pero el poner el culo, pues como que no, como entenderéis, no está bien. Y no es positivo para nadie, porque con esto no sale ganando nadie, ningún usuario, ni las compañías, ni nadie. Sale ganando Xbox, lógicamente, ¿no? Que ya veremos cómo le sale la jugada en este aspecto. Pero bueno, pues ahí está. Tom Warren adelantó estas dos cosas, la gente lo tildó de todo, se le echaron encima, le acosaron, le dijeron de todo y llevaba razón. Y ahora es Tom Warren, quien nos dice que según sus fuentes, pues Xbox pretende alejarse un poquito o minimizar un poco la publicidad y la presencia en el mercado europeo. Hasta el punto de que lo que se está comentando es que Xbox va a dejar de vender consolas en Europa. O sea, como esto pase, yo para mí acaban de sepultarse. Como dejen de vender consolas en territorios tan importantes y grandes como en este caso es Europa, pues directamente creo que estás dando una bandera blanca directamente. Y espero que Xbox no haga eso, porque es que no remonta. O sea, estamos ante una de las épocas más terribles que ha vivido Xbox en toda su historia ahora mismo. Y no es por la calidad de su consola ni por la calidad de los juegos que salen, que es lo más terrible de todo, porque creo que ahora mismo tienen los medios, tienen los estudios, tienen los videojuegos, tienen los desarrollos, tienen la consola, tienen el servicio, porque es que tienen el mejor servicio que hay actualmente en la industria del videojuego. A pesar de la subida de precios, a pesar de la subida de precios, Game Pass sigue siendo el mejor servicio con diferencia que existe en la industria del videojuego. Y sin embargo, pues estamos viendo una Xbox que cada vez es más derrotista, que está tomando ciertas decisiones que yo no sé a qué camino le van a llegar, pero que a la gente le empiecen a sacar los exclusivos en otras plataformas, que le suban el precio de Game Pass ya en este caso hasta dos veces, que le hagan una nueva tier sin juegos día uno, rompiendo con la filosofía de lo que siempre ha sido el Game Pass. Y efectivamente, pues todo lo que está rondando esto, como ya llegue a Xbox y diga que efectivamente van a reducir su presencia en Europa al mínimo posible, pues es terrible. Donde se comentan estos planes, parece ser que los planes de Xbox van a seguir pasando por seguir sacando, evidentemente, los juegos en digital, a través de Game Pass y demás, pero, sinceramente, creo que si esto llega a suceder, o sea, imagínate, ponte en el panorama, que llegue a Xbox y diga, a partir de ahora ya no vamos a distribuir consolas en Europa. O sea, ¿cómo te quedas? Yo me quedaría a cuadro, o sea, por mi parte habría dos opciones. Una, importar las consolas de Estados Unidos y a saber qué soporte tengo yo con eso desde Europa. O dos, mandar a la mierda todo esto. Yo espero que esto sea o bien un bulo o bien una noticia que se ha ido de madre y que efectivamente hay planes de Xbox, pues para reducir su presencia de alguna forma en Europa. Lo cual tampoco es que difiera muchísimo de lo que actualmente están haciendo respecto al marketing en Europa, pero es que sería sepultarlo directamente. Es que sería sepultar a Xbox. Entonces, yo esto creo que no es así, sobre todo cuando ya nos han anunciado que están trabajando en una nueva generación de consolas. Que es que ya lo han confirmado. Que supuestamente esa nueva consola, que va a ser el mayor salto generacional de toda la historia, se va a presentar este mismo año. Y que supuestamente llegaría en 2026 esa nueva generación de Xbox, según se comenta. Mira, no lo sé, no sé lo que va a pasar, no sé cuáles son exactamente los planes y los timing de Xbox, pero que desde luego están en una reestructuración súper tocha y intentando encontrar el hueco y demás, es real. Y que podrían en esta reestructuración replantearse cuánto invierten en Europa si no les compensa tanto, pues me lo puedo creer. Pero que dejen de distribuir consolas, que dejen de publicitarse en Europa, es decir, que abandonen completamente un territorio y la posibilidad de todas las ventas potenciales que hay en Europa, sería directamente como atrincherarse en Estados Unidos e intentar que en Estados Unidos las cosas les funcionen maravillosamente bien. Pero es que yo creo que eso es imposible, porque es que no vas a dejar de tener a la competencia ahí, no vas a dejar de tener a Nintendo, no vas a dejar de tener a Xbox. O sea, PlayStation, perdón. Y claro, actualmente PlayStation está vendiendo muy por encima de lo que está vendiendo Xbox, a nivel de cifras totales y a nivel territorial, en cada uno de los territorios importantes. Sobre todo hay territorios como en Japón, donde Xbox a día de hoy está desaparecida completamente. Y supuestamente esta generación parecía que iban a potenciar muchísimo eso, pero a mí me da la sensación de que Xbox cuando algo no le funciona inmediatamente es como que lo abandona. Y creo que así no se puede llegar a tener una consola que de verdad convenzca al público, llegue a todos los territorios, empiece a funcionar como debería funcionar. Mira, no sé, no sé. A mí esto me da... Hasta cierto punto ya lo he comentado en otras ocasiones. ¿Os acordáis de la época de Wii U? Que esto lo hemos comentado hace poco. Donde Wii U no estaba... O sea, Nintendo no estaba en su mejor momento, ni muchísimo menos. Y todo el mundo se lanzaba a darle palos, todo el mundo, para hablar de Nintendo, lo único que se hacía era soltar mierda, era criticarla, era vapulear los juegos en la prensa, era tal. Pues me da la sensación de que está pasando exactamente lo mismo ahora con Xbox. Que se encuentra en uno de sus momentos más dispersos, más jodidos de toda su historia. Y ahora mismo es como que todo se dirige a vapulearlo, todo se dirige a exagerar las cosas, todo se dirige a tal. De todo lo que se ha dicho, todo se ha cumplido, pero no como se decía. Es decir, en el tema de los exclusivos, es que claro, nosotros escuchábamos por parte de gente que iban a llegar exclusivos, Xbox a otras plataformas, entre ellas a PlayStation. Pero es que, ¿os acordáis que esta noticia empezó diciendo que iban a llegar unos pocos juegos y luego la noticia, antes de que se confirmase, empezó a decir, no, es que va a llegar Halo, es que va a llegar Forza, es que va a llegar Gears of War, es que va a llegar todo. Bueno, pues es esa exageración que se lleva siempre al límite. Con el tema de los tiers de Game Pass, ¿os acordáis que la gente decía que es que Game Pass directamente no era sostenible, que no iba a continuar, que iba a haber una subida monumental de precio y que iban a eliminar los juegos día uno y demás? Bueno, ha pasado, pero no como se estaba comentando. Ha habido una subida de precio y hay una nueva tier sin juegos día uno. Pero no ha desaparecido el modelo de Game Pass tal cual lo conocemos hasta nuestros días y lo hemos conocido desde los inicios. Con esto creo que pasa exactamente lo mismo. Puede que Xbox tenga ciertos planes y puede que Xbox pase por replantearse su presencia en Europa. Me lo puedo creer perfectamente. Me lo puedo creer, porque viendo los derrotistas que están últimamente, me lo puedo creer. Pero no creo que vaya a ser la exageración. En este caso, como se está diciendo, voy a dejar de vender consolas en Europa. Que no me lo creo, tío, que no me lo creo. Que a mí me da la sensación de que hay gente que aquí se le está yendo de las manos muchísimo cada vez que se comenta algo de Xbox. Y evidentemente no están tomando las mejores decisiones. Y 2024 está siendo un año tremendo para Xbox y para los usuarios de Xbox. A nivel, quiero decir, mal. A nivel que es de los peores años que han tenido en cuanto a la publicidad que han recibido, las decisiones que han tomado, cierres de estudios, subidas de precios, juegos que no salen en físico... Bueno, en fin, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y creo que se está aprovechando las horas más bajas de la compañía para... ¡Pah! Venga. Más y más y más. Luego, ¿la noticia cuál será? Pues la noticia será que efectivamente, pues supongo, habrá menos presencia de Xbox en Europa. Menos presencia de publicidad. Lo cual yo no sé hasta qué punto es una buena idea para Xbox. Porque si empiezas a abandonar poco a poco el territorio, no esperes que las cifras de ventas se mantengan o incluso que aumenten. Porque no es lógico. No es lógico. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que todo esto tenga algo de verdad. Pero os recuerdo una vez más que la fuente Tom Warren ya la han sepultado dos veces por decir cosas que han pasado. Y esta es una más. Sinceramente, no creo, y lo digo ya, que Xbox deje de dar soporte y de vender consolas en Europa. Porque es que me parecería directamente como decir, adiós, muy buenas, hasta aquí he llegado. Sería tan ridículo, de verdad, tan ridículo que esto sucediese después de que Xbox se haya convertido en una de las compañías con más estudios bajo su mando. Es decir, que haya invertido tantísimos miles de millones de dólares en comprar Bethesda, en comprar Activision y en comprar muchos otros estudios menores. Como para que ahora digan, bueno, ahora que hemos comprado todo esto, me voy. Es que no tendría sentido. Dices tú, pero todas estas inversiones tienen un retorno para la compañía a largo plazo. Y según se están comentando las cosas, parece como que Xbox quería un retorno el día uno. Y eso es imposible. Porque necesitas crear, necesitas tener tiempo, necesitas, pues eso, poquito a poco, ir ganando tu público, tu territorio. Pero para eso tienes que darlo a conocer, tienes que hacer que la gente sepa que estás ahí, que la gente sepa lo que estés ofreciendo. Pero es que eso no pasa, porque no han invertido tantísimo. Y es que aquí en Europa pasa muchísimo. Hay muchísima peña que no sabe que va a venir, por ejemplo, juegos tan importantes como un juego de Indiana Jones. Sin ir más lejos, y es que tampoco me veo muy lejos. Hay gente que no sabe que va a salir un juego de Indiana Jones. Dale caña a la publicidad en Europa. No lo abandones, porque si lo abandonas cada vez va a ser peor. Pero bueno, no sé, gente. Yo, esta es una de esas cosas que a mí me escaman. Y como os digo, yo no me lo creo. No me lo creo. O sea, no creo que vayan a dejar de vender consolas en Europa. Y de darles soportes en Europa. No me lo creo. Es que no me lo creo. Abandonar un mercado como el de Europa sería directamente tomar el primer gran paso hacia desaparecer de la industria del videojuego como marca de Xbox. Y espero que, de verdad, esto sea la típica exageración que hayamos visto otras veces. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay gente, por supuesto, que aquí está diciendo Oh, sí, ya era hora. Tomar por culo a Xbox. Que cierre Xbox. Te aseguro, de verdad, que nadie quiere eso. Nadie quiere que Xbox desaparezca. Nadie. Y tú que te crees que sí porque la guerra de tontos, te digo que tampoco. Porque te aseguro que no quieres ver a PlayStation sin Xbox manteniendo a raya la competencia. Te aseguro que no quieres ver a una PlayStation sin competencia. Te lo aseguro. Como usuario de PlayStation, créeme que es lo que menos te conviene en el mundo. Créeme. Pero la guerrita de tontos es así. No por nada es la guerrita de tontos. Así que, gente, todo aquel que a esto le parezca, y es que lo he visto muchísimo, una buena noticia, supuesta noticia, ¿vale? Porque todavía vete tú a saber cuáles son los planes de Xbox y lo que acaban por hacer. Pero ver a gente celebrando este tipo de cosas es como para darles un buen sopapo. Porque es que es no enterarte de nada. No enterarte de una mierda de lo que está pasando. No quieres a Xbox, perdón, a PlayStation sin competencia. Ya te lo digo. Yo no la quiero. No quiero que Xbox abandone el mercado europeo. Y no creo que esto sea positivo para nadie. Pero para nadie. Así que menos celebrar, menos hacer el payaso, ¿vale? Y un poquito más enterarte de cómo funciona la industria del videojuego. Porque, de verdad, qué pena ver a gente que pueda parecerle alegre esto. ¿Tú te imaginas a la gente celebrando en su momento cuando Sega tuvo que dejar de fabricar consolas? Es que lo piensas a día de hoy y dices, es impensable. Es impensable. Bueno, pues eso es lo que está pasando ahora. Lo estamos viendo. Estamos viendo a esa gente. Que luego dirán, no, no, qué pena. Tú imagínate qué sucede, ¿eh? Que llega a suceder que Xbox desaparece. Se quedan PlayStation y Nintendo. Y luego la gente, wow, qué pena. Xbox no tenía que haber desaparecido. Xbox esto. Pues mira. Pues hay gente que ahora mismo está aplaudiendo con las orejas porque es imbécil. Gente, no me enrollo más, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Ya lo digo. No creo que esto vaya a suceder. No van a dejar de vender consolas en Europa. No me lo creo. Nos vemos en el próximo video, gente. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil